Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Sociedad Interamericana de Prensa deplora condena contra el preso político Juan Lorenzo Holman, directivo del diario La Prensa. Más de 100.000 nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica en menos de un año. Estados Unidos le recuerda a Ortega que ese país es el principal proveedor de petróleo en Nicaragua. En El Pulso analizamos los cambios dentro del ejército tras la protesta del ex embajador Arturo Macfield. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Las cinco del día. Las noticias más importantes. La sociedad interamericana de prensa CIP deploró la condena contra Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general de la prensa y vicepresidente regional de la CIP en Nicaragua. El veintitrés de marzo el preso político fue declarado culpable por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero en un juicio político que duró dos días. La organización consideró que una vez más el régimen demostró con saña su intolerancia al pensamiento distinto y a las libertades, al enjuiciar, perseguir y acabar con la edición impresa del periódico más antiguo de Nicaragua, La Prensa. El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, realizó una limpieza dentro de sus filas, enviando a retiro a más de cuarenta oficiales. El jueves veinticuatro de marzo, Avilés condecoró y se despidió de trece coroneles en segunda clase a once tenientes coroneles, dos capitanes de fragata, trece mayores, un capitán y al general de brigada Génaro Rosendo Betanco Romero. La actividad se realizó un día después de que el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, decidiera rebelarse en contra del régimen. Escuchemos las palabras del general sancionado Avilés Castillo y posterior al general retirado Génaro Betanco. Ustedes son constructores de este ejército firme y altamente cohesionado. El ser patriota se lleva en el alma, se lleva en la conciencia, se lleva en nuestros corazones. Ser patriota es compromiso para toda la vida y hoy en este acto y ante una representación de oficiales que nos acompañan, quiero destacar de todos ustedes que contribuyeron a forjar la institución, esta institución sólida y altamente cohesionada que está al servicio del pueblo al cual nos pertenecemos. Aunque hoy pasamos a la honrosa condición de retiro, reafirmamos nuestra disposición y compromiso de servir a la patria, sobre todo cuando se encuentre en un muy inminente peligro de perder la tranquilidad, seguridad y sobre todo la paz que todos anhelamos para progresar y desarrollar nuestro país. Daniel Ortega canceló el nombramiento del coronel Mario Napoleón Bindel Mídense como agregado de defensa militar naval y aéreo concurrente en la embajada de Nicaragua en la República de Guatemala. Mediante acuerdos presidenciales, Ortega destituyó a Bindel, quien ocupó el puesto desde 2017 y colocó en su lugar al teniente coronel de infantería Guillermo Guzmán González. La presidencia no informa las razones de los movimientos. El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha doblado y ha alcanzado los 150 mil en los últimos ocho meses, denunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. El portavoz de la agencia subrayó que la cifra de refugiados ya equivale al 3% de la población total de Costa Rica y que este flujo supera incluso el de refugiados y solicitantes de asilo que fueron acogidos por ese país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que hace unas semanas que la crisis política en Nicaragua ha empujado a decenas de miles de personas fuera del país. La Embajada Norteamericana en Managua resaltó que en 2021 Nicaragua le compró a Estados Unidos 750 mil 104 millones de dólares en petróleo y sus derivados, lo que representó el 68% del consumo en el país. Las cifras fueron publicadas por el Banco Central de Nicaragua. La Embajada estadounidense indicó que estas importaciones constituyen una fuente indispensable de energía para impulsar la economía local y sostener millones de empleos. Un día antes, Daniel Ortega sostuvo un encuentro con una delegación de la empresa estatal asiática Power China en su búsqueda de formalizar inversiones para los nuevos proyectos soñados del régimen en el área de energía solar e hidroeléctrica. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El jefe del ejército, general Julio César Avilés, envió a retiro a más de 40 oficiales, incluyendo a un alto mando. Ortega también cambió a su agregado militar concurrente a la Embajada de Nicaragua en Guatemala. Los cambios ocurren tras la protesta del ex embajador Arturo Macfields, quien denunció las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Nicaragua. La periodista Michelle Aguilar, de Artículo 66, conversó sobre el tema con la socióloga y analista política Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad. Es común que el ejército envíe retiro a unos 40 oficiales de una vez, incluyendo el general Genaro Betanco. ¿Es común que el ejército haga estas cosas y que los altos mandos continúen dentro de las filas y no se retiren? Bueno, en realidad no es usual. Cada año el ejército tiene que pasar a retiro a una cantidad de oficiales de diferentes rangos, de diferentes niveles, porque es parte del proceso natural de rotación, de cambio del personal militar. Pero efectivamente en esta ocasión los 40 y pico que pasaron a retiro son oficiales de alta graduación y eso no es usual. En años anteriores pues no lo hemos visto. Una de las explicaciones que puede tener esto tiene que ver con el tapón que se puede haber creado dentro de la institución cuando se decidió que los encargos de más alto nivel, es decir, desde el jefe del ejército pasando por algunos otros oficiales que están en el estado mayor, etcétera, no sean ellos los que pasen a retiro. Entonces esto ya se había advertido cuando se reformó el código militar de que se iba a crear un tapón que no iba a permitir que por la vía natural de las promociones en la carrera militar, pues otros oficiales fueran ascendiendo en cargo. Entonces una de las razones por las que puede haber salido esta cantidad de oficiales puede ser esa, ¿verdad? Porque los están mandando a retiro porque ya no tienen posibilidades de ascensos ni de promociones. Y la otra pues este puede ser que también haya de por medio algún tipo de factor político vinculado con eso. Pero la explicación que tiene más probabilidades es esta que te menciono, ¿verdad? El tapón que se creó al no poder promocionarse en grado y en cargos. Y Ortega también cambió al agregado militar concurrente a la embajada de Nicaragua en Guatemala. ¿Usted cree que estos cambios podrían estar relacionados a una aparente desconfianza en la institución castrense después de que Macfield se revelara contra el régimen? Bueno, lo que pasa es que en relación a todos esos cambios y las posibles influencias de factores políticos, pues solo podemos hacer hipótesis, ¿verdad? Porque no hay ninguna clase de información cierta. Es muy probable que esté relacionado, pero lo otro es que puede ser parte de este grupo de gente que está saliendo, que está pasando a retiro y que y que sencillamente pues los están mandando a esa condición porque ya no tienen ninguna posibilidad. Puede que sea parte de ese mismo paquete. Continuamos la entrevista después de escuchar los puntos de vista de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre el despido y reemplazo de militares en el contexto actual. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. En mi opinión es una cacería de brujas la que está haciendo usted. Tiene miedo que le pase también como lo de Rusia, que se le pueden voltear varios grandes ahí, por eso lo está mandando a jubilar, quitándoles poder a ellos. Como ya son viejos lobos que saben que en cualquier momento se le pueden voltear por todos los negocios que tienen. Pobres de estos dos paranoicos criminales, eso no va a cesar. Sienten la presión de no poder dormir porque hasta la sombra desconfían hoy. Hasta los que cuidan el Carmen están bajo la desconfianza de estos dos tiranos. Pero ese solo es el comienzo de lo que tienen que sufrir. Todo apunta a que este terremoto de aproximadamente 10 grados en la escala Maxfield va a tener fuertes réplicas. Va a tener fuertes réplicas que están estremeciendo los cimientos de la dictadura. Ahora hay dudas, sospechas, temor por todos lados. Creo que solo aceleró su muerte. Sencillamente aceleró su caída porque uno se va a dar cuenta de 40 no son los únicos que están en su contra. En el ejército son más de 20.000 personas y pueden ser unos 500, 500 personas en los altos mandos. Según ellos hicieron limpieza de la gente que desconfían porque según su inteligencia del ilegítimo Ortega y su compinche Elvin y Avilés son los que no respaldan a la dictadura. Cuidado, le sale el tiro por la culata. Cuidado, hay más gente que está como el ex embajador que renunció, que se quedaron adentro y sacaron a personas que a lo mejor todavía tenían un poquito de sentimiento hacia la injusticia de Ortega y Murillo. Es probable. Pero esto no se acaba. Y está demostrado, pues, está demostrado. Hay desconfianza hasta de sus ropas interiores que se ponen todos los días. Del ilegítimo Ortega y Murillo y todos sus secuaces porque la conciencia les acusa. Han asesinado, han violado, han tan torturado y siguen asesinando al pueblo. Bueno, algunos medios informaron ayer que, pues, aparentemente se le había quitado el pasaporte a varios militares. ¿Usted cree que esto podría ser algún tipo de temor de la presidencia, alguna medida para mantener más controlada su base o algo por el estilo? Bueno, mira, es que indudablemente el caso de Arturo Macfield, pues, ha generado un sisma a lo interno. Y las medidas de vigilancia, de control y de presión sobre la gente, sobre todo en algunas instituciones que son sensibles, pues, se han incrementado a partir de ahí. Yo no tengo verificación cierta sobre esa noticia del retiro de los pasaportes a la gente del ejército. No te puedo confirmar. Lo que sí te puedo decir es que, en términos generales, ¿verdad?, la reacción sí ha sido la de incrementar los niveles de vigilancia, de control y de presión sobre todas las instituciones públicas. En general, en relación a todas las instituciones y a los empleados públicos, pues, lo que él hizo genera toda una percepción y un sentimiento dentro de la gente que tiene los mismos sentimientos, es decir, que se sienten vigilados, que se sienten presionados, que se sienten amenazados, ¿verdad? Entonces, allí, pues, en general, es muy probable que también haya gente del ejército que tenga esa percepción, pues, deben de estar inquietos en este momento. Ok. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, bueno. Saludos. Saludos. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En redes sociales se comentó el aparente despido de uno de los dirigentes de la juventud sandinista, Erick Ríos, conocido por ser el coordinador de la granja de troles del régimen. El medio digital Nicaragua Actual afirmó que la vicemandataria y legítima, Rosario Murillo, expulsó a Ríos y otro par de jóvenes sandinistas porque emprendieron un negocio de publicidad sin pedirle autorización. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.